Hoy conoceremos el trabajo que se viene desarrollando en el Centro Internacional de Agricultura Tropical SIAD, entidad que viene trabajando de la mano del Ministerio de Agricultura, ICA y Corpo ICA en desarrollo e investigación en edición de genomas. Nosotros llevamos trabajando en transformación genética más de 30 años en SIAD, pero más recientemente en el laboratorio hacemos edición de genomas, digamos hace unos 7 años. Eso es una plataforma dedicada a ofrecer una tecnología para el mejoramiento de cultivos. Si por ejemplo yo quisiera que el arroz dejara de acumular cadmio o arsénico en el grano, que son metales pesados y son venenosos, yo podría modificar un poquito algunos genes para evitar que eso sucediera. Eso se hace con la tecnología de edición. Con esta tecnología uno lo puede hacer en el sentido que va muy a la fija en el gen que usted quiere cambiar. A veces ni siquiera quieres cambiar todo un gen, solamente quieres cambiar unas letras dentro del gen. Todo empieza aquí, en el invernadero de bioseguridad. Lo primero que se hace es, después de que la planta se ha sembrado, esta en este caso es la variedad IR-64, es una variedad índica de arroz, a los 90 días ella florece, florece y produce la espiga y el grano, pero esos granos no están maduros, están en un estado que se llama lechoso técnicamente, en el cual si uno espicha el arrocito le va a salir un líquido blanco. Ese es el grano inmaduro y ese es exactamente el estadio en el cual se necesita para llevarlo al laboratorio. Una vez tengamos los embriones o las semillas acá, lo que se hace es limpiarlas. Se hacen lavados, con hipoclorito, con agua y se obtiene el embrión, que sería nuestro primer paso para el proceso de transformación. En el SIAD estamos concentrados esencialmente en arroz, en yuca y en fríjol. Hay moléculas dentro del fríjol que son indigeribles y eso es lo que causa la pesadez y la indegestibilidad. Entonces queremos anular algunos de esos genes mediante edición sin introducir información genética nueva. El proceso como tal es el mismo tanto para transgénicos como para editados. Lo que me marca la diferencia es el plásmido o el vector que yo voy a estar introduciendo en mi materia prima, que son los embriones, porque con uno lo que yo puedo estar haciendo es introducir un gen nuevo a la planta. Y en el otro lo que estoy haciendo es simplemente direccionar una enzima para que me corte el ADN de la planta. Una vez tengamos planticas, estas pasan a ser analizadas en la parte molecular y ya ahí se identifica si hubo el corte o no y si hubo la adición en estas plantas. Esta es el paso final de la edición de genomas. Nuevamente estas son plantas de IR64 que han sido editadas pero para un propósito distinto. ¿Cuál? El de hacer que estas plantas sean tolerantes a la bacteriosis. Es una bacteria que infecta a la planta y produce pérdidas de rendimiento muy grandes. Toda la semilla que se produzca tendrá que ir a través del organismo rector en términos de distribución de nuevas variedades. Ese es el ICA. Pero el CIAT sí puede estar enviando semillas nuevas a otros países para que sus programas de mejoramiento nacionales hagan mejoramiento con lo que nosotros les damos.